No podemos negar que vivimos en una era de grandes crisis y caos en todas las áreas de la sociedad humana. Vivimos sumergidos en distintas dificultades a causa de problemas no resueltos en el pasado, como traumas, maltratos, abandonos y distintos tipos de abuso que ha hecho que el hombre se entregara a vicios destructivos y prácticas inmorales que lejos de llenar esa carencia emocional ha hecho que se entregara al camino del error. Jeremías capítulo 2 verso 13 Dios nos enseña que dos grandes males ha cometido el hombre. Primero, ha abandonado a Dios quien es su fuente de agua viva. En segundo lugar, se ha fabricado fuentes o cisternas rotas y vacías, creyendo que en ese lugar podría saciar la necesidad espiritual y emocional que contiene innatamente en su ser. Pero no es así, porque Dios es nuestra fuente de agua viva. Dios es nuestra fuente de satisfacción. Dios es tu creador. Debemos acercarnos a Dios. Debemos encontrar nuestro destino y nuestro camino en aquel que nos creó con amor. Dios tiene un propósito para tu vida. No busques saciar todas tus necesidades en aquello que en realidad te puede destruir. Hoy estarás escuchando muchas voces que te indican varios caminos, pero quiero decirte que la palabra de Dios nos enseña que hay un solo camino. Es Jesucristo. Te invito a que lo busques y que leas la Biblia donde encontrarás la revelación de la voluntad de Dios para tu vida. También busca un lugar donde puedas ser instruido en la verdad de Dios. Te invito a nuestros servicios, a nuestros talleres de sanidad interior y nuestros estudios bíblicos. Te vamos a estar esperando.